ok familia estamos ready de nuevo un día más aquí para ponernos a producir y hacer hacer magia y Pinta guay esto, eh Vale, pues vamos a seguir Vamos a seguir hoy Con la continuación de lo que viene después de esto Que luego más adelante, como siempre Seguramente volveremos a esta parte Adornaremos más, arreglaremos más Pero de momento lo que hay hecho Ya le veo una estructura suficiente Como para poder continuar a partir de ahí Muy bien, muy bien chicos Pues vamos allá Vamos allá A ver, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Podría entrar aquí unos chelos ahora Ahora lo arreglo los tiempos Pero quiero hacer esto Vale, eh Bien, era lo que quería Entonces ahora me falta Tengo que corregir esto en el tiempo A ver Ahí está Vale, esto va a entrar justamente después De la última parte que hicimos Vale, y va a entrar de la siguiente manera Quiero que me Quiero que entre con A ver Quiero que la primera nota me la dé fuerte Las violas van a hacer lo mismo Pero en un registro un poco más alto Vale, los violines segundos van a estar haciendo espicatos Eso va a ser A ver Voy a grabarlo en un momento Voy a grabar un poco más adelante Voy a hacer solo uno Y luego haré las repeticiones Eso haré ahora Y luego Eso es Ahora corrijo las notas que se me han ido Las que me han faltado Vale Vale, y ahora es tan sencillo como coger Poner esto así Y esto hacer así Sí, acuérdate que lo puedes hacer más lento Sí, lo recordaba Pero es que la forma de Lo que quería hacer Podía hacer solo un golpe Y luego duplicarlo Y listo Al final Podría hacerlo así también Perfecto, eso quería Vale, entonces esto sí lo pongo en Su sitio, básicamente Que vendría a ser aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Voy a darle volumen a todo A veces que toque con fuerza todo Vale, y los violines primero van a hacer lo mismo Que las violas y los celos Pero Una octava más arriba todavía Vale Vale, vale, ya sé lo que voy a hacer Esto se va a repetir Y voy a hacer que entre unas trompas solistas Una vez más Y tal, haciendo algún dibujo especial Vale Esto no va a entrar inmediatamente No me gusta el cambio que hace Hará un compás Y luego editaremos Y ya entrará De hecho, no sé si coger y grabar En vez de 12 trompas Grabar, yo que sé Más Bueno, lo que hice con saber De sí ¡Suscríbete! 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 Por ejemplo, ahí está. Hemos dicho que iba a repetir también estas seis trompas de aquí. Vale, tenemos trompas, tenemos trompas de sobra. Hay un montón de trompas sonando ahí. Pero vamos a seguir con las trombones, con las trompetas y demás. Vale, la última nota que voy a hacer es esto. Tengo que compensar los instrumentos en el tiempo. Suenan fuera de tiempo. A ver, las trompas creo que las ajusté. Sí, pero estas trompas no. A ver, voy a hacerlo en un momento. Vamos con los trombones. Uy, te ha hecho ahí algo raro. ¡Gracias! 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 Vale, acabo de grabar una trompeta. Vale, ¿qué más podemos hacer? Quiero volver a esta parte todavía más épica. Vale, como se repite voy a coger, copiar y pegar. Vale, vamos con eso. Hemos grabado un bombo. Ahora vamos a grabar un bumbo. Un bumbo. En la librería le llaman bumbo. Es una percusión muy grave. Vale, esto ya empieza a sonar más guay. Podríamos grabar unos timpanís, no. Taicos. Vale, copio y pego. Vale, tengo que copiar. A ver. Tengo que copiar esto que vendría hasta aquí. A ver, porque la segunda estrofa empieza aquí. Tengo que copiar esto, tengo que copiar esto. Y tengo que copiar... Vale. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Quizás momento de meter a la coral. He puesto la coral haciendo así voces cortas. Y ahora lo que voy a hacer es que se repita. Lo recorto esto así y hacemos que se repita una vez más. Pero en esta segunda vuelta vamos a hacer que toquen también más arriba. A ver, a ver cómo está esto. A ver, a ver... Y. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Pues vale, de hecho lo voy a renderizar A ver, voy a alargar esta parte Voy a renderizarlo para no tener que estar seteando cada 2x3 la vocal que hacen Edición, Rendering Place, Raka Ok, vale, ya tenemos aquí las frases, así que voy a eliminar esto Voy a poner un momento esto en solo Vale Y ya tenemos aquí las frases, así que vamos a poner un momento Vale, he aprovechado para grabar unos timpanis Por ahí Lo que pasa es que apenas se aprecian realmente Pero bueno Como grabaremos luego más percusiones y tal, pues ya iremos enfatizando todo He grabado por ejemplo en esta parte de aquí Es que eso hay que Enfatizarlo más Se me ocurre además que voy a pillar la rueda esta de violones primeros Y me la voy a copiar aquí A la sección alta que tocan en octava para darle todavía más fuerza a esa melodía que hacen Pero en la segunda rueda solo y se irán más arriba A ver No Pero quizá podría seguir trabajando con la coral Eso es ¿Qué más? Podríamos hacer para acentuar esa subida Trompetas Vamos a probarlo Y trombones también Voy a grabar Trompetas Y trombones Ahora lo adorno más Voy a poner más cosas Voy a poner las trompas también Trompetas 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 De nuevo Me faltan unas percusiones que enfaticen más esa... Ha subido He puesto unos taicos Vamos a poner también unas cajas Y por último Aunque no menos importante Eso voy a poner Quizá un poquito más flojo Ahí me he pasado tres pueblos Ahí está Ahí está Claro Y aquí aparte ahora pues estaría guay Es que te lías a poner Te lías Te lías Y al final Me vería mucho que entraran unas cuerdas en trinos Tocando muy arriba Y que luego se mantuvieran en el primer de este Y fueran bajando poco No lo digo Lo hago Ahora es que se aprecian poco Pero ahora les enfatizamos Porque vamos a acompañarlo con unos tremolos también Bien Vamos a acompañarlo con unos tremolos hasta que estamos haciendo está quedando súper súper subidón pero quisiera ponerle más cosas todavía quiero ponerle quiero hacer la más bestia todavía y justo cuando ocurre voy a poner esto y ya podemos acentuar la más con vamos a probar y listo ya está es suficiente ya yo creo que ya hemos puesto suficientes cosas me molaría enfatizar más la melodía que hacen ahí los violines primeros es decir esta melodía es decir lo voy a copiar a que hagan los violines segundos también con el afán de conseguir más volumen a ver ahora la leche me gustaría además que en la segunda rueda es decir aquí entrar haciendo algo algo extra lo mismo que hacen los violines pero que quizás unas trompetas eso es es decir ahora vamos a ir grabando también gongs ahora a medida que va sucediendo la canción aquí es el afán de ser porque va a ser un pozo y qué es el ácido y qué es el ácido qué es el ácido lo que me gusta y qué es el ácido y qué es el ácido y qué es el ácido de que va a ser Vamos a adornarlo un poquito más, vamos a poner que cuando vaya a entrar la segunda rueda vuelva a hacer un rise de estos. Creo que debería estar aquí porque la segunda rueda entra aquí. Eso es. ¿Qué más? Vamos a poner platos también. Vamos a poner platos también. De hecho van a entrar justo donde entran los gongs. Gracias. 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 Es picato varias veces y el legato. ha grabado los celos haciendo también espicatos. contrabajos. Contrabajos no voy a poner porque contrabajos me mancharía mucho la que es la parte grave. Y como tenemos mucha percusión ahí, luego esto mezcla, ganaremos claridad. ¿Vale? Vale, justo en esa segunda rueda entran otra vez esto. ¿Vale? Ahora. Vamos, va súper recargado, va súper recargado, pero está bien. Está bien. Estas notas deberían acabar aquí. Vale, esta parte ya la doy por lista. Habría que seguir ahora a partir de aquí. Lo que pasa es que ¿qué hago? Podríamos hacer que de golpe ahora entrara una parte más melódica para luego volver otra vez a la caña. Voy a hacer una cosa. Voy a improvisar. Voy a poner a grabar y voy a empezar a tocar como estoy tocando ahora. Porque es que he tocado varias cosas que podría haberlas grabado. Voy a hacer eso. Voy a coger, voy a ponerme el metrónomo y voy a liarme a grabar como un loco. A improvisar. Esperad. ¿Por ejemplo? A ver. Por ejemplo. A ver. Voy a darle un poquito de tolerancia a la cuantización. Eso es. Vale, ya era la segunda rueda de piano. Haríamos lo mismo, pero ya sería más, o sea, ahí el solista sería el piano y luego haríamos. Y cogería en protagonismo las cuerdas. Vamos a hacerlo. No sé si me explico. A ver... No sé si me explico. Vale, voy a editar el sustain. Vale, a ver... Así, así. El pedal. Estoy ahora mismo arreglando un poquito el pedal. Vale. Y del otro piano que hemos grabado también. Necesito hacerlo. A ver, esto así. Y aquí lo mismo. Ahí. Y esto... Vale. Y ahora lo que hago es que cojo ambas partes del piano, las junto. Ahí. Las pego. Ahí. Ahí no, calla, que estoy dibujando. Aquí, pegar. Vale. Y voy a hacer que entren justo cuando acabo. Ahí. Vale. Vale. Vamos a poner un raise aquí en medio para que haga un poquito más suave la transición. Aquí en la segunda rueda. Ahí. 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 O sea, tengo que pensar algo mejor, pero algo así. Dice Efra, dice, joder tío, qué guapo, qué pasada el cambio. Chicos, es que es un... O sea, yo creo que es un buen consejo. Pero mola mucho, ¿vale? Para el oyente que de golpe ocurra algo que no te esperas, ¿vale? O sea, realmente en el momento en el que estábamos de la pieza, uno no se espera que de golpe la canción vaya a dar ese giro. Y eso mola, porque crea... llama la atención. Y es un objetivo bastante primordial, ¿no? Aparte, obviamente, de crear una emoción en el oyente, es llamar la atención. Porque si llega un momento en el que la canción está sonando constantemente igual, o con la misma... De la misma manera, llega un momento que la mente del oyente, pues, se empieza a despistar. ¿No? Pero si de golpe ocurre un cambio que de golpe... ¡Hostia, qué ha pasado aquí! ¿Sabes? Es como... ¡Hostias! Eso nos interesa que ocurra. Vamos a hacer una línea de violines primeros aquí. A ver, voy a hacerlo mejor. No. ¡Hasta luego! Vamos a ya contarles. Y ahora, por favor... ¡B sun minecraft! ¡Vamos a la ley! 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 Por ejemplo También si os habéis fijado he oído que vaya subiendo, bajando, desapareciendo, subiendo, bajando Porque si está sonando constantemente, pues ocurre lo mismo, ¿no? Quiero que respiren los violines Ahora, y en las partes donde los violines primeros mantienen una nota Aquí vamos a ser un poquito más fieles a una orquesta tradicional, en este fragmento de la canción En los momentos donde estén los violines primeros haciendo una nota larga o desaparezcan incluso y tal Pues ahí los violines segundos o las violas tal vez harán un dibujo ¿Sí? Vamos a jugar un poco de momento con las violas Vamos a probar Vuelvo, puedo hacer algo mejor No, 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 no Por ejemplo Vamos con los violines segundos para tratar de crear armonías en los violines primeros A ver, a ver qué hago aquí Vale, si aquí están sonando los violines primeros aquí Vale Vale Los violines primeros hacen A ver No, 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 no Por ejemplo, he ido creando pequeñas armonías. Vamos con los chelos. Por ejemplo, y con trabajos van a ser muy simples, van a ir marcando solo la fundamental. Bien, pues tendríamos las cuerdas. Vale, a ver, todo este fragmento. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, de momento lo voy a dejar aquí ya hoy, que no veas. Vale, pues chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Yo creo que ha sido productivo el día. Hemos avanzado considerablemente la pieza. Y seguiremos, seguiremos en ella, ¿ok? Así que nada, chicos, nos vemos el lunes. Estamos a viernes hoy ya, ¿no? Así que sí, sí, exacto. Nos vemos el lunes, que viene a las 6 de la tarde, hora de España, como siempre. Seguiremos con esta producción, ¿vale? Porque el lunes toca producción, como ya sabéis. Y listo, que paséis un buen fin de semana. Y os mando un gran y fuerte abrazo, chicos. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!